amigos aquí estamos de nuevo en otro nuevo corto pero muy bonito videíto porque les queremos comentar compartir platicar ya estoy como dame la micha que no sé cómo podemos así como expresar porque realmente las palabras no existen simplemente es emoción y muchas muchas emociones y sentimientos y todo esto y víctor les va a platicar por qué así es amigos directamente de producciones víctor en george les traemos unas recreaciones de la película de la famosísima india maría que se llama el miedo no anda en burro ahorita estamos en la ciudad de guanajuato y esa película se grabó aquí en guanajuato ciudad en el centro para ser más exactos entonces dándonos una vuelta por ahí por la ciudad vimos algunas locaciones y nos preguntamos dónde hemos visto esto pues donde amigos en la película de la india maría que les comentamos que se llama el miedo no anda en burro y esa película fue grabada en 1976 fíjense nada más yo soy del 89 y víctor es del 83 hace cuántos años que se grabó esta película y nosotros seguimos siendo fans de la india maría a pesar de que ella ya falleció y en paz descanse somos muy fans y sus películas nos encantan amigos y la primera locación fue en la plaza san fernando la india maría baja no donde se encuentra donde se encuentra con el gringo la india maría baja por una de las por una de las callesitas ya saben aquí en guanajuato son puras subidas y bajadas por un callejón baja la india maría y se encuentra con este personaje un gringo que empieza a platicar con ella y pues aquí les dejamos el cortometraje de producciones victoria muy bien ah oh my god what a beautiful spaceman for a picture oh that's great and sorry do you speak english ¿Cómo dices té? ¿Do you speak English? ¡Ah, la perrita! ¡Sí, vea, esta es mujercita! ¡Nomás que ahorita anda re mechuda! ¿Sí era así? ¿Cómo dices té? Que se quedó bien grabado. ¡Ah, la perrita! Es mujercita, vea, pero ahorita está la mechudita. ¡Ah, no te creas! ¡Ah, no es cierto! Amigos, pues ya vieron que esa fue una de las recreaciones de Hobbit Productions que grabamos. Amigos, y la segunda recreación también es por esta misma área en la iglesia de San Fernando. La India María baja por la iglesia, como que llega a la ciudad de Guanajuato y entra a la iglesia, pues a, no sé, no sé a qué entró. Entró a dar las gracias. No sale en la película, no sale a qué entró, pero se ve que baja por una de las, la iglesia tiene dos bajadas o dos subidas, como quieran verlo. Baja por una y está una puerta. La puerta todavía está, amigos, pero estaba cerrada, entonces no pudimos hacer la recreación total, pero la India María baja y se va hacia una cruz, un monumento que está en forma de cruz, pasa, se inca. Así es, amigos, y eso está bien curada y aquí tienen la recreación de Hobbit Productions. ¡Gracias! Amigos, y la tercera fue en, acerca del Teatro Juárez. Entonces, caminamos por el Teatro Juárez, atravesamos el Parque Unión y entramos a lo que es el Baratillo. Cruzamos el Baratillo y está una plaza. En esa plaza está una fuente. Ahí llega la India María con la perrita y le da agua de tomar a la perrita porque, pues, vienen caminándonos. Baja, baja por un callejón, llega a la plaza donde está la fuente, se arrima la fuente, agarra agua y le da de beber a la perrita Mimi y también le moja sus mechones porque, pues, como que llegaron bien acalorados, bien acaloradas, perdón, a la ciudad de Guanajuato. Y aquí tienen la recreación de Hobbit Productions. ¡Gracias! Ay, no quiere mi niño, no quiere, ¡no quiere, no quiere! ¡Ay, qué chulo, qué chulo, qué chulo mi niño! No, no, no. No, no, no. Yo soy el personaje. Yo soy el personaje. Porque le hacía así y luego le hacía... Le decía... No, luego me acerqué con un policía y como estaba acercada como la fuente, me acerqué y le dije... Oigaste, no podemos hacer una grabación aquí. Y dijo... ¿Cómo dices? Y le dije... ¡Ah, la perrita! No, no se crean. No, amigos, pues así es como vivimos estas emociones aquí que es bien impresionante. La verdad que después de tantísimos años que se conserve tan igual y tan hermoso aquí la ciudad de Guanajuato. Así es, amigos. A mí me encanta venir a Guanajuato. Es una de las ciudades que más me gusta. Tratamos de venir cada año. Ahorita tenemos cuatro años consecutivos viniendo. Esperemos que el próximo año también podamos venir. Vamos a hacer changuitos para que esto también se logre. Hay mil cosas que hacer, que vivir aquí en Guanajuato, amigos. Y si ustedes buscan un destino turístico para ir, estar relajados, estar en familia, eso sí, hagan mucho cardio antes de venir aquí a la ciudad de Guanajuato porque es subidas y bajadas. Ahorita traemos los chamorros así como bien adoloridos, pero vale la pena porque cada rincón que ustedes recorren aquí, en cuestión de arquitectura, es hermoso. En cuestión de gastronomía, es delicioso. Y en cuestión de su gente, es muy cálido, amigos. Así es. Así es que 100% recomendado que ustedes vengan y visiten la ciudad de Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. Amigos, y pues hasta aquí llegó este videíto diferente, pero con mucho cariño. Esperemos que les haya gustado. No se pierdan los próximos porque van a ser bien chilos. Fue un pequeño video con mucho amor. Si les gustó, amigos. Que no nos da un like. No olviden suscribirse y activar la campanita. Para que les esté notificando de los nuevos videos que estemos haciendo para ustedes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye.